Música Trataremos de dar varios puntos importantes acerca de la Parnasá Cómo obtenerla y todavía más importante Cómo no perder la Berajá en tu vida Y también cómo hacerle para no bloquear los conductos de la Berajá Dicen los Jajamim una frase para entender la relación que hay entre Dios y nosotros, el pueblo de Israel La frase dice así Más de lo que el becerrito quiere comer, la madre le quiere dar ¿Qué significa eso? Más de lo que tú deseas obtener de Dios Dios desea dártelo Dios siempre nos quiere dar Siempre quiere que estemos bien, que tengamos Berajá, que tengamos abundancia E inclusive nos dijo cuáles son los canales para obtener esa Berajá y esa abundancia Quizá nosotros no estamos haciendo las cosas como deberíamos Y por eso la Parnasá no está fluyendo, no está llegando, se está atorando o se está perdiendo en algún lado Vamos a comenzar primero con algunas claves que dan Jajamim para tener Parnasá Tova Muchas de ellas ya mencionadas, conocidas, por eso me voy a ir un poco más rápido en esta parte Vircata Mazdón Es la única Berajá de la Torá según la mayoría de las opiniones de los legisladores Es una Berajá como agradecimiento a Dios Por el pan, por la comida en general, por la tierra de Israel Y por la Parnasá que nos da Así de importante es Y así de descuidada la tenemos ¿A qué me refiero? Hay dos cosas, más bien tres Que están unidas Que son Segulá de Parnasá Netilá de Adáim El respeto al pan Y Vircata Mazdón Las tres van pegadas Después voy a dar detalles Y estas tres las descuidamos por un solo motivo ¿Cuál es el motivo? Flojera Mentalmente se nos hace muy complicado ir a esta lavadera O barminal o aleno Vas a caminar 20 metros Y luego una Berajá De 3, 4 minutos Híjole No tengo tiempo Tengo mucha prisa Voy a llegar a mi oficina Voy a llegar a mi casa A ver una serie más O no sé a qué A ver videos inspiradores de Whatsapp O a leer cosas que te mandan Realmente es un desperdicio No aprovechar esa Berajá Vircata Mazdón Tiene asegurada la persona Que si dices Vircata Mazdón Con Concentración ¿Qué significa concentración? Concentración Entender Nada más Muy bien No necesita uno de la Rizal Ni nada más Entender lo que estás diciendo Con cabot Sentado Sin interrumpir Asegurado Que siempre tendrás Parnasá Con tranquilidad Y abundancia Otra En Shemakolenu A la hora de decir la Amidad Existe Un párrafo especial Ribonoshel Olam En el que le decimos a Dios Mira Hashem Nos hemos equivocado En varias cosas Mucho tiempo Pero por favor Mándanos Parnasá Tova Mándanos tranquilidad En el área De la economía ¿Por qué es muy importante Este párrafo? Porque enfatizas Mira Dios No te lo pido Porque lo merezco Porque si somos sinceros Pues no lo merezco Pero igual te pido Como el hijo que le pide al papá Aunque sabe Que no es quizá Merecedor Si decimos en Shemakolenu Este párrafo Estamos pidiendo Tefilá Kadosh Baruj Hu La tefilá No es una segulá Mística Oculta Misteriosa La tefilá Es una herramienta Comprobada Y garantizada Que funciona Entonces Mirkata Mazdón Shemakolenu Existe Un párrafo en la tefilá Que les va a gustar Pero les voy a hacer Una pregunta difícil después En Shahrit Antes de Odú No todos los hombres llegan No todos la dicen Pero está ahí Y es una Mishnah Que dice así El Udebarim Estas son las cosas Shadam O'Hel Miperote En Baolam Azdeh Que el individuo Que las lleva a cabo Comerá de los frutos De estas acciones En este mundo ¿Qué significa? Por hacer estas cosas Que van a nombrar Vas a tener beneficios Aquí Terrenales Materiales De aquel En Cayem Eslo La Olam Y además El capital De esa buena acción Te lo dejan guardado Para allá arriba Te lo pagan Después de 120 años ¿Suena bien o no? Suena muy bien Buena inversión Doble pago ¿Cuáles son? Número uno Kibud Abbaem Honrarás a tu padre Y a tu madre Aquel que honra A sus padres Tiene doble pago Aquí Y allá Número dos Gemilut Hasadim ¿Cómo traducen Gemilut Hasadim? Hacer favores ¿De qué tipo? De todo tipo El que quieras Todo lo que hagas De favores Doble pago Ashkamat Betakneset Levantarte temprano A ir a rezar Doble pago también Y si te dan Cafecito en el Knis Triple pago Ajnazat Orhim Recibir invitados Bikur Jolim Visitar enfermos Abad Chalom Benadam La Javeró Hacer la paz Entre dos individuos Que están peleados Benis Leisto O entre una pareja Sabes que están peleados Intervienes Para bien Betalmud Torá Y el estudio De la Torá Vale por todos ¿Les gustó O no les gustó? Les voy a hacer una pregunta Complicada Según lo que acabamos De ver Aquel que cumple Estas Mitzvot Tiene doble pago ¿Cuál es la primera Parte de ese doble pago? En este mundo ¿Qué significa? ¿Qué es pago En este mundo? Parnasatobá Tranquilidad Abundancia Salud Bla 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 Aumenten las que ustedes quieran ¿Ustedes han cumplido Algunas de todas estas Que acabo de mencionar? ¿Han visto que funcionen? Ahí está mi pregunta Complicada ¿Por qué complicada? ¿Toda persona Que lleva a cabo Estas acciones Tiene parnasat Tiene abundancia En dinero? ¿Sí o no? ¿Toda persona Que hace favores Le va increíble? ¿Tiene todo bien? ¿Todos los que reciben Invitados ¿Tienen todo bien? Vamos más allá Netilad y Adai Te lavas las manos Para comer pan Con mucha agua ¿Todos los que lo hacen Son ricos? ¿Por qué no? Dice la Gemara En Maseje Chabat Le preguntaron A Rabí Ishmael Los hombres ricos De Eretz Israel ¿Por qué tienen dinero? ¿Por qué Dios Les dio riqueza? Aquí ya está hablando ¿De qué? De dinero ¿Por qué les dan riqueza? Contestó Rabí Ishmael Porque dan maacer Porque dan el diezmo ¿Está bien? Bebabel Bemaem Zohim Y los ricos Que están en Babel ¿Por qué? El diezmo original ¿De qué se sacaba? De la tierra ¿En qué tierra? En Israel ¿Los de Babel ¿Por qué van a tener Riqueza? Contestó Rabí Ishmael Porque honran a la Torah Le dan honor a la Torah A los jajamim Por eso les dan riqueza ¿Y los de otras tierras? ¿Por qué son ricos? Le contestó Porque honran Al día de Shabbat Según esto Dharma hacer Honrar a la Torah Y cuidar Y cuidar Shabbat Da riqueza ¿Cierto o falso? Según esto Estoy leyendo la Gemara Palabras de Dios ¿Sí o no? Es más La Gemara Trae una prueba ¿Cuál es la prueba De la Gemara? Dice un maacer Balabayt Beludkia Dice Rabí Jaya Yo una vez Me fui a hospedar Con una persona En la ciudad de Ludkia Trajeron frente a él Una mesa de oro Que la podían cargar Solamente 16 personas ¿Han visto dinero Ustedes en su vida? Ni el Chapo Guzmán Mesa de 16 personas De oro Con 16 cadenas de plata Incrustadas Además Todo tipo de comidas Y banquetes Le pregunté Dice Rabí Jaya Le pregunté a este hombre Vení Hijo mío ¿Qué hiciste Para que Dios te diera Tanta verajá Tanto dinero? Me contestó Yo era un katzab ¿Qué es katzab? Un carnicero Y cada animal De cual salía Un corte muy bueno Yo decía Este es para Shabbat Por guardar Lo mejor de la carne Para Shabbat Me dieron Del Shamaim Todo este dinero Ya se les antojó Saliendo de aquí Van a comprar para Shabbat ¿Si o no? Asegurado De la Gemara Vuelvo a preguntar ¿Conocen gente Que cuide Shabbat? ¿Todos son ricos? A ver ¿Qué me van a decir? No, no cuidan bien Ah, nadie cuida bien Está complicadón Por eso vamos a sacar Un libro de la Jot Shabbat Para que todos cuiden bien No se entiende ¿Se entiende o no? No se entiende Es un pasuk Que decimos en la tefilah Que por alajá Si no pensaste en la traducción Tienes que repetirlo ¿Por qué? Porque la llave de la parnasá Es este pasuk Y hasta se abren las manos No para echarle el hamse A los de al lado Hay unos que hacen así Para recibir Recibes la verajá de Hashem ¿Funciona? ¿Funciona o no funciona? ¿No sabemos? ¿Por qué no sabemos? Ahí está el problema ¿Por qué no sabemos? ¿Dónde está la falla? Dice la Mishnah En Maseje Tabot Todo el que cumple La Torah En la pobreza Al final La cumplirá En la riqueza Todos los que cumplen Torah Cuando no les va bien Al final Serán ricos Y seguirán cumpliendo Torah Vamos a lo nuestro Señores Según las palabras Del Talmud De los Jajamim De todo lo que ustedes Han escuchado Existen canales De parnasá tová Aparentemente Garantizados Dichos por los Jajamim Que nos dieron Toda la sabiduría Que tenemos Si nosotros vemos Que no se está cumpliendo ¿Qué está pasando? Tienes agujerada la bolsa Algo tienes tú Que la verajá Estás impidiendo Que llegue Yo les dije La clase se llama Ocho claves Que pueden llegar Barminán A impedir la parnasá No creo acabar hoy todas Primero Dios Vamos a dar la siguiente clase Como una continuación Pero vamos a empezar Con la primera ¿Cuál es la primera De las causas Que pueden impedir Que te llegue la verajá? Haces todo bien Aparentemente Lo que puedes Y la verajá Nada más no llega ¿Qué es lo que pasa? Número uno Dicen los Jajamim El caos El enojo Impide la verajá En palabras de los Jajamim Se los leo Aquella persona Que tiene destinado Del Shamaim Tiene destinado Del cielo Que le van a dar Verajá Le van a dar Amundancia Lo examinan Con episodios De enojo Si se sobrepone Y no se enoja Le mandan La parnasá Y si se enoja Pierde el mérito ¿Cuántas veces? ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas veces pudimos Haber bateado Con un Homelon La verajá Que nos llegó Simplemente por Enojones La pregunta es ¿Cómo evitar Ser enojones? ¿Cómo cuando el otro Te está sacando De quicio? La Torah Dice Ama a tu compañero Como a ti ¿Qué significa Como a ti? Muchos Se han vuelto Locos Para descifrar El significado De esta frase ¿Cómo puedo amar Al otro Como a mí? Es ridículo Es absurdo Una de las respuestas ¿Cuál es? ¿Tú eres perfecto? No Amalo como a ti ¿Tú te quieres? ¿Te admiras? No eres perfecto Ama al otro Y admíralo Y quiérelo Aunque no sea perfecto No te enojes Por cada defecto Que le veas No te enojes Por cada falla Es una manera De controlar el enojo Manera número dos Esta tal vez Les va a gustar más Apiádate En vez de enojarte ¿Qué dirías Si Lo Alenu Una persona Que está mal De sus facultades mentales Te empieza a gritar ¿Qué dirías? ¿Te enojarías? No te enojarías Dices Jara no Jazito Jazito Hay que pedirte fila Por él Cuando alguien Te haga algo Y tú digas Es que está loco El otro Ve un poco más allá Y di ¿Sabes qué? Jazito Jazito ya Se equivocó Jaram Voy a hacerte fila Por él En vez de enojarte Otra Número tres Aseméjate a Dios Hay una mitzvá De apegarse A los caminos De Hashem ¿Cuántas veces Dios te tiene paciencia? Todas ¿Cuántas Tú tienes paciencia Con los demás? Una Una Dos Y a la tercera Lo mandas a volar Aseméjate a Dios Ten paciencia Una más Una más Una más Otra Dice el Zohar Cuando una persona Avienta algo Cuando está enojado Por enojo No hay bendición En los hechos De sus manos Tú solito Cuando te enojas Y avientas algo Escribe el Zohar A Kadosh Estás causando Que no tengas éxito En lo que haces Un negocio Un proyecto Algo que querías De repente se cayó Sin lógica Puede pasar Todo estaba Como el libreto Decía Tendría que haber funcionado Y no funcionó Ponte a pensar Últimamente Te enojaste Aventaste algo Te sacaron de quicio Puede ser que venga por ahí Siguiente Dice la Gemara En Masejet Pesajim Alguien de los que está aquí sentado Busca un ascenso En su trabajo Dice la Gemara Todo el que se enoja Aún si tenía decretado Grandeza Del cielo No se la dan Por enojón Le quitan Le quitan El ascenso Van a poner al otro Que no sirve para nada Y tú dices ¿Cómo puede ser? Yo soy diez veces mejor Pero él no es enojón Y tú sí Siguiente Al Yedekas Por medio del enojo Despierta uno La justicia divina Sobre su persona Siempre queremos que Hashem Nos trate con misericordia Con benevolencia Si uno se enoja Despierta Bar Minan La justicia divina Sobre él Dice el Shulhan Aruj ¿Cuál es el momento En el que uno más se enoja? ¿Eh? Eso también está escrito Antes del Shabbat Para molarte Todo el Shabbat Para quitar Todo el fin de semana Bonito Te lo muela De un trancaso Así dice el Benishjai Muy bien El Shulhan Aruj dice No te enojes Cuando estás en la mesa ¿Cuántas veces pasa? ¿Sí o no? Estás en la mesa Reunido Alguien dijo No dijo Le preguntas Oye hiciste tal cosa No ¿Cómo puede ser? Te dije No te enojes Porque Mazik Esto daña ¿A quién daña? A uno mismo A uno mismo daña Siguiente Dice a voz de Rabinatán El que avienta el pan Al suelo Por estar enojado O avienta el dinero ¿Cuántas veces le dices ¿Sabes qué? Toma ¿Sí o no? Digo No creo que haya pasado Con nadie de los sacas Pero que te están Dame 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 Y tú ya hablaste Ya dijiste Y ahí está ¿Sabes qué? Toma De a Corea O rompe sus ropas O rompe objetos Por estar enojado Les voy a traducir Lo que dice acá No fallece Antes de necesitar Pedir dinero A los demás O sea Termina Pobre Lo aleno Avientas el dinero No lo valoras Es algo que te dio Hashem con Berajá Esto es un desprecio Y tiene consecuencias Negativas Esto es Parte de lo que uno mismo Puede causar El enojo Quita Berajá Claves Para no caer en el enojo Multas Ponte multas Multas en la familia Todo el que se enoje 50 pesos acá A un cochinito Ahí pone No porque es Hazir Estaref Pongan otra cosa Una alcancía Normal Una chedaká Una kupá Una kupá Ahí está Maravilloso Para que sea mitzvá Y además ya no te enojas En más ocasiones Tzitzit Para los hombres Verlos Tzitzit O agarrarlos Te ayuda a calmarte A calmar la furia El Zohar Akadosh Dice Observar el rostro De un bebé También es Contra el enojo Entonces Hasta aquí hablé De la primera ¿Tienen alguna pregunta? La primera de las claves Para que no te quites Tú solito la verajá Trabaja El enojo Dejarnos de enojar Me voy a la número dos ¿Preguntas? No Me sigo La segunda es Mahloquet Los pleitos Este es diferente Al anterior El enojo Es con uno mismo Puede ser que no le dijiste Nada a nadie No gritaste No nada Pero estás molesto Estás enojado Estás furioso Aquí está hablando De pleitos Entre la gente Les quiero leer Lo que dice Rab Haim Palachi En su libro Kaf Ha Haim Algo maravilloso De verdad Les leo Palabra por palabra Bimkom Sheyesh Mahloquet En el libro Kaf Ha Haim Pero no es el Kaf Ha Haim Original Del Rab Sofer Es otro jajam Que tiene el mismo nombre De otro libro Es el Rab Haim Palachi Dice Capítulo 1 Bimkom Sheyesh Mahloquet En lugares donde hay Discusiones A Berajá La Berajá Se quita de allá Como ya lo sabemos Dice el jajam Yo Atestigo Lo que he observado Desde el día En el que tengo Uso de razón Este jajam Era un jajam De todo un país De toda una ciudad Sabe lo que está hablando Desde que tengo Uso de razón Kol Ish Beish Todo hombre y hombre Mishpajá O Mishpajá Familia y familia Mediná Undiná Be'ayr Be'ayr Países o ciudades Sheyá Benehem Mahloquet Que hubo Entre ellos Discusiones Pleitos No salieron Limpios Daños Y sufrimientos Cayeron Sobre ellos Benbe Gufam Benbe Mahloquet Tanto en su dinero Como en su cuerpo Rahamanal Islan Que Dios nos proteja Así lo dice Rabhaim Palachi Cualquier Sociedad Familia Pleitos Acaban con todo Aprender a no Tener Mahloquet Le dice Maimonides A su hijo El Rambam Antes de morir Le escribe a su hijo No vayas a entrar En Mahloquet No entres en pleitos Y discusiones Mejalea Guf Acaba con el cuerpo A Nefesh Acaba con el alma Behamamon Y acaba también Con el dinero Raíti Dice Maimonides Vi gente Vi gente Que se quedaron Sin nada Familias Que se destruyeron Ministros Que fueron Perdiendo Su grandeza Y ciudades Que acabaron Aniquiladas Besibata Mahloquet Por causa De los pleitos Y las discusiones Dice Eliao A Nabi En Tana Debe Eliao Amara Kadosh Barujule Israel Le dice El creador Del mundo A su pueblo Banay Que es Banay Hijos míos Ahubay Mis queridos Nos habla Dios A nosotros Klum Hisarti Lajem Dabar Alguna vez Les he dejado De dar algo Siempre he estado Ahí Siempre vi Por ustedes Manime Bakesh Miquem Que es lo que Yo les pido Dice Hashem Shetiyu Hoavim Zedze Que se amen Unos a otros Betiyu Mejavedim Zedze Y se honren Se respeten Unos a otros Eso señores Es lo que nos pide Dios Dicen los Hajamim El Rebe De Kotz Decía Una de las causas Más grandes Para los pleitos Irónicamente Es el dinero Porque digo Irónicamente Porque el mismo Pleito Hace que Pierdas dinero Y uno Para que pelea Para obtener Dinero Decía el Rebe De Kotz A que se compara Eso Dijo Él En una ocasión Salía a meditar Al bosque Y vi que un grupo De lobos Observaron El cadáver De un corderito Y todos Y todos Fueron Para comer Todos Fueron Agarrar Pero el corderito Era chiquito No alcanzaba Para todos Los lobos Empezaron A pelear Se mordían Se arañaban Unos Terminaron Tirados Sobrevivieron Los más fuertes Y también Entre ellos Se empezaron A pelear Al final Solo quedó Uno El más grande El más fuerte Se llevó La presa Se llevó El cadáver Y vi que Todo el camino Estaba manchado De sangre Porque también Él Había quedado Herido Y lastimado También el lobo Grandote Y fuerte Dice el Rebe De Kotz Nos matamos Por dinero Peleamos Para obtener más Y que pasa En el proceso Nos herimos Y nos lastimamos Y nos matamos Y al final Te llevas algo O así pensabas Porque te llevas Dos kilos Cuando perdiste Cien kilos De verajá Eso es lo que Realmente pasa Hay que quitar El majloquet De nuestras vidas No se vayan A equivocar Se puede Y se vale Tener diferencia De opiniones Nada más No hay que pelear Hay que aprender A hablar Tú le puedes Decir al otro Todo lo que Le quieras decir Guarda dos reglas No le grites Y no le digas Ofensas Tú nada más No le grites Y no le digas Grosserías Y qué le vas a poder decir Todo lo que Le quieras decir No es un impedimento Puedes hablar Puedes expresar Es como el Magasí que les conté Una vez De Rapsulomuzal Manoyerbach Rapsulomuzal Manoyerbach Cuando murió Su esposa Dijo Estuvimos juntos Décadas Pero no tengo De qué disculparme Con ella Nunca la ofendí Décadas Increíble o no Increíble Décadas juntos Nunca le hizo nada Después de unos meses Vino un alumno Con Rapsulomuzalman Recién casado Tenía unos meses De matrimonio Y el Jajam le dijo ¿Cómo va tu familia? Tu esposa Tú La relación ¿Cómo va? Dijo Jajam Increíble ¿Y qué hacen Cuando tienen Diferencias de opinión? Jajam No tenemos Ni una diferencia De opinión Le dijo La verdad Lo siento No sabía Que tu esposa Falleció No Jajam ¿Cómo falleció? Bar Minan ¿Por qué me dice así? Le dijo No pues me estás diciendo Que no hay diferencia De opinión No existe Le dijo ¿Cómo no existe? Si usted acaba De decir con su esposa Que nunca se disculpó Dijo Una cosa es Diferencias de opiniones Y otra cosa diferente Es ofender Diferencias de opiniones Se valen Sigo con el Mahloquet Dice Shalomoha Melech Es mejor Comer Pan Seco Con tranquilidad Que una casa Llena de todo Pero con pleitos ¿A qué te sabe El mejor Manjar Cuando la persona Que está sentada Al lado No la puedes ver Ni en pintura Amaror Muy bien Claro que sabe Amaror No quiere saber Nada No sirve ¿De qué te sirve Hay gente Que tiene Los mejores autos Los mejores viajes Las mejores ropas Y hacen todo Y hacen todo Para no llegar A su casa Todo Hasta vienen a clases De Torah Con tal de llegar Más tarde ¿Por qué? Porque hay puros pleitos Pura amargura No es la idea Dicen los Jajamim Aquella persona Que es flexible En su postura Y en vez de pelear Dice ¿Sabes qué? Voy a ceder Aunque tenga razón Tiene Tiene Berajá Por ese mérito Y si hablamos De la esposa Dice La Gemara En Masejet Babá Metziá Aquellos Que honran A sus esposas Tienen riqueza Ahí está la llave Las mujeres No pueden aprovecharse De eso Hay que ser realistas Yo vi una vez Dos libros Que uno decía Consejos para hombres Y otro decía Consejos para mujeres Mamá es real Y dice el de hombres Prohibido que lo lean Las mujeres Y el de mujeres Prohibido que lo lean Los hombres Por ejemplo Que te aprovechas Vas allá con el marido ¡Eh! ¿Ya oíste? ¿Quieres lana? Dame más Pa, pa, pa Espérame Todo con tranquilidad Número tres ¿Ya llevamos cuáles? A ver El enojo Y el majloque Los pleitos Número tres Las mentiras Y las trampas Alejan el dinero De tu vida Si tú tienes que mentir Para obtener dinero Tienes que hacer trampas Para obtener más ganancias ¿Qué demuestras? Falta de fe Porque si Dios Te lo quisiera dar No tendrías por qué mentir No tendrías por qué Hacer trampas En Eretz Israel Un muchacho Bien malvado Le hizo una broma A un compañero De la yeshiva Le dijo Le dijo Oye Me hablaron muy bien De ti Hay una muchacha Que te quiere conocer Aquí está su dirección Y todo Y hable yo con ellos Increíble Mamás Shiduj del Shamaim Ya les dije Que vas a ir Tal día El otro El otro se emocionó Era un poco tímido De por sí No había él Podido buscar Por sus propios medios Llegó el día indicado A la hora indicada Tocó la puerta Abrió un Abrej con barba Y le dice Si soy fulano ¿Quién? Yo soy fulano Vengo con su hija ¿Tú? ¿Con mi hija? ¿Quién te mandó? ¿Cómo me mandó Tal persona? Me dijo que habló Con ustedes Perdón No sé ¿De qué me estás hablando? Todo había sido Una broma Le mintió Para que vaya Y se avergüence En la casa Pidiendo salir Con la muchacha Que estaba ahí El señor de la casa Se dio cuenta De lo que pasaba Le dio haram Le dijo Pásate tantito Toma un café Algo En lo que te vas Empezó a platicar con él Y se dio cuenta Que era un muchachazo Cualidades Carácter Conocimientos Y dijo Sabes que Tengo una idea Si tengo una hija Para salir Sal con mi hija Ahorita Le llamó a la hija Aquí está Pa 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 Después de unos meses Se comprometieron ¿Quién llegó a pedir dinero Por hacer el chiduj? El amigo Rasha El malvado De lo peor Más es real Llegó a pedir dinero Dijo Yo hice el chiduj Lo mandaron a Júpiter El chiduj Ni que nada Rasha De lo peor Pero en fin Las trampas Las mentiras Todo eso Quita Dicen que Dicen que Noach Cuando estaba En el arca Llegó con él La mentira Y quería entrar Y le dijo Noach No puedes entrar Porque yo solamente Acepto parejas Y tú vienes solo La mentira Se fue Y a quien se encontró A la pérdida A la perdición Le dijo Quieres ser mi pareja Vamos Y ya un conojo Y los aceptó Y dicen que a partir de ahí Todo lo que obtienes Por medio de una mentira Se va a la perdición Porque es su pareja Las mentiras Quitan la verajá Hay que aprender Yo sé que estoy hablando cosas Que son difíciles de cambiar El enojo es muy difícil de cambiar Dejar de pelear Es muy difícil La gente que está acostumbrada a mentir También es muy difícil Porque una mentira Te enreda más Y ya para poder salir Necesitas otra más Que no sales Pero así uno cree Todo eso es difícil Pero no hay que buscar Pretextos Hay que buscar Acciones Y soluciones Les voy a repetir El mashal Que dije en Shabbat En el Bet Agneset Porque es muy importante El Rab Galinsky Contó Que Una vez había una persona Que estaba perdida En el vicio del alcohol Y por más que hablaban con él Por más que trataban Y doctores Y clínicas Y terapias Nada funcionaba Lo llevaron una vez Con el jajam Y el jajam Después de pensar un rato Lo llevó al lejal Abrieron el sefer Torah Y le dijo Jura Que no vas a tomar Mientras estés solo Si quieres tomar Tienes que estar acompañado Dijo el jajam A menos Vamos a ganar Que ya no tome todo el tiempo No siempre va a estar acompañado Se va a abstener Ya empezó a pasar el tiempo Un día a la una de la mañana Se le antoja tomar Y se acuerda Hijo le juré No puedo tomar solo Despertó a dos Tres parientes Casi lo matan ¿Cómo? No más vas a tomar Me despiertas tú Descarado Le habló a unos amigos Oye que tal Armamos No ya es muy tarde Estás tú loco Vete a dormir Se asomó a la calle Y dijo Invito a alguien Solo que está bailando No hay nadie en la calle Está desesperado Ya no aguanta más por tomar Bajó con una mesita Plegadiza A la calle Dos copas La sirvió Y dijo Ya no más que pase a alguien Ya estoy listo Ya para todo Pasan los minutos No hay nadie Y de repente Ve que una mosca Se posa en la mesa Y le dice Bienvenida Te estaba yo esperando Lejaim Se tomó la copa La mosca no tomó su copa Pues tomó él también Y acabó Ya saben como acabó Que quiere decir Este hombre No quería salir adelante Estaba buscando pretextos Para continuar Con toda la vida Errónea y equivocada Que llevaba teniendo Que no nos pase lo mismo Si es difícil Cambiar el carácter Es difícil Dejar de pelear Es difícil Dejar de mentir Es difícil Si es difícil El jajal que se pare aquí Y les diga señores Es fácil Servir a Dios Y ser bueno Les están mintiendo Si es difícil Pero hay que hacerlo Porque es el camino Del éxito Y es el camino Para arriba Y es el único que hay Y es el camino Y es el camino Y es el camino